Muy bien a todos y bienvenidos a una nueva oportunidad aquí al American Truck Simulator Para esta ocasión traemos una busetica colombiana bastante conocida Una JGD Maxi desarrollada por Virtual Bus Colombia Ya que ustedes han visto muchísimos mods de él Pues hoy nos ha mandado esta bellísima busetica que está divina Pero está que contamina una cosa brutal Mira esto como está que bota humo, Dios mío, está que gasta combustible Me asusta, me asusta porque algo mal debe estar, eso no es normal Pero bueno, ¿dónde nos encontramos el día de hoy? Si muchos recuerdan en algunos capítulos hemos estado en Cajamarca Y hoy vamos a arrancar desde Cajamarca a una finca que queda más arriba del municipio de Anaime Traemos este bus en su versión de turismo de Cointrasur Está una capacidad aproximadamente para 34 pasajeros Vamos a lo que viene siendo un poquito el interior Párenme ahí un momentico, ahí señora con cuidado por favor Entra con cuidado, entramos aquí Mira aquí tenemos la cabina del conductor Y parece que vamos vacíos Creo que vamos es como a recoger Vamos a recoger gente de la finca Porque va, se acabó las vacaciones, se acabó el descanso Mejor dicho, se acabó todito Recuerden ustedes que si quieren más información de este bus En la descripción lo van a tener junto con el mapa Que es el Colombia Real Vamos a ver lo que viene siendo la puerta Yo creo que del copiloto, que sería el conductor Que sería, a ver cuál es, ¿es esta? Si es esta Vale, ahí está la conductor, vale, vale Vamos entonces a ingresar a lo que viene siendo el vehículo Aquí tenemos el interior Son aproximadamente las 5 de la tarde Así que sí, si se preguntan Yo me voy a quedar en la finca esta tarde Pero antes de, voy a tratar de acomodarme primero en la silla Vale, creo que ahí ya estamos menos, ¿no? Vamos entonces a echar reversa L mono L, vamos a darle con cuidadito Parce, uy, creo que le casi hartas al poste Parce, vamos a girar Paran, siento duro el volante Es que me tocó desconectarlo Vale, y ahí ya me salí como una bestia Listo, fuimos, hasta luego Me deja en la esquina Me deja en la esquina, dice el Klaison Creo que por aquí no hay nadie, ¿no? Creo que va a ir a actividad intermitente Parce, porque este tío está teniendo unos fallos de motor Pero brutal es porque aquí se apaga Y eso que está nuevo Bueno, más o menos nuevo Vamos a girar con cuidadito Listo, para nadie me va, va Y las placas son de Santa Rosa de Vitermo Vemos una caja de cambios de 6 velocidades Lo normal que traen estos bucecitos Giramos aquí con cuidadito Y aquí por donde tengo que girar Creo que es aquí a la derecha Tengo intermitente Listo, parce Hagámosla, a ver, me voy a acomodar un poquito más en la silla Lo sé, la cámara se ve un poco diferente Ya está su culpa de que estuviera por acá Sino que estoy haciendo algunos cambios aquí en la habitación Y todo esto Entonces, pues, me toca ir mirando Vamos a ver qué horas son Son las 5 y 16 de la tarde Estamos a 20 kilómetros de la finca Parce Uy, el policía ha costado Ojito Ahí está, con cuidadito Nos vamos despacio Que no quiero ir a dañar la suspensión de este pobre bucecito Listo Me fui, papá Todo el mundo de vacaciones y uno también Creo que tiene más extrax No, es el normal Permiso, permiso, permiso Igual no hay nadie por esta carretera Úpale, úpale, úpale Es que siento re duro el volante Creo que no debía haberlo desconectado Lo que les digo Desconecté el volante Para hacer unas pruebas sin volante Y, uy, uy, juega madre Uy Parce Ush Le medio primió el freno y salí y fue a volar Espérate, voy a echar reversa Ay, Dios mío Ay, ya, y me casqué re duro también Me metemos primera Y le damos No sé qué le dio para Es que está la vaina Desde la última actualización del Euro Del American y del Euro Con la 1.44 El frenar es un inconveniente muy, muy feo Porque tú medio presionas el freno Y el vehículo que estés manejando No importa O sea, ni siquiera tiene que ser camión o esto O sea, cualquier vehículo que tú estés manejando Patina muy feo A ver, casi me llevo ya al de Al de porzón Por estar mirando para los lados Listo A trabajar un poquito la velocidad Que ya me da como miedo Tener que frenar con esto Dice que tiene freno de motor y todo Pero no Ya, damos un cuidadito Vamos a darle Metámosle ahí Adelantamos Permiso, Master Todo bien Crack Ay, acá hay un puente Dígame que no era ese puente Que yo tenía que subir No, no, no Vale, vale Era eso, vas adelante Pensé que era el puente que tenía yo que subir Vamos a adquirir GPS Porque no tengo GPS Yo estaba yendo No la conozco Acá hay una ruta de anime Que no me gusta para nada Tiene una pequeña subida Y me dijeron Vas a ir allá Y yo, no Por allá yo no voy Así como taxista Yo por allá no voy No me acerco No me asomo Nada Nada Porque es que es una carretera Que en lo personal No me gusta De pronto pongo a prueba Esta buse Y digas Puede llegar a ponerse a prueba Igual también tengo un G7 Que me ha mandado El mismo chico de Virtual Bus Yo creo que si ya lo han visto bastante Voy a ver si lo traigo ya En estos días También el busecito A ver que tal le hago Lo voy a adelantar A ver Con permiso compañeros Permiso, permiso, permiso Estamos en metros aquí Con cuidado a anime Ingresamos No sé si alguien Se irá a quedar aquí en anime No creo Porque igual no hay nadie Entonces Voy a ingresar aquí a anime Más bien si alguien Va para la finca Pero igual no creo Porque no estoy de trabajo Como tal Ay parce Esta vaina es re fea ¿Qué le da a este carro? Ahora se varó Ahora sí ya Es que no sé ¿Qué le da a esto? Y ni siquiera Son a las intermitentes Bueno eso es lo único Que no me gusta Que no son a las intermitentes Entonces no me entero Cuando la intermitente Está prendida Aquí vamos aquí Con cuidadito Dele monoele Ay parce Y otra vez se dañó El motor Ay Dios mío Esto estaba re dañado Estamos con cuidadito Dele ele Eh ágale 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 Eso me va a quedar ahí Que desgazada Ni hemos empezado a subir Listo El municipio De Anaime Vale Pasamos de aquí El puente Y vamos Para la finquita Vamos acá Vamos para arriba Ey Dios Que vaina con esto A ver Se acelera A veces re feo Bueno yo creo que Aquí ya no necesito GPS Vale voy a darle Sin ir a matarme En esta carretera Me da un miedo Manejar acá Bueno igual voy solo No me preocupo Me asustaría más Donde fuera con más Coraderos Ahí si ya la cosa Cambiará un poquito Hay que tener más cuidado Pero voy solo Entonces No hay quien Empiece a decir Señor Bájale Que no vaya No Cosín de papas Pasa Suele pasar bastante Más de lo que uno cree Estamos A ver A esta subidita Ustedes no lo sienten Pero esta vaina Vibra Creo que el micrófono Se ve alcanzar a escuchar Cuando vibra Y se va a parrear Por lo que Es destapada Y es entrocha Entonces se sigue Tapa en la vibración Vale Estuvimos con cuidado Uy papi Huequitos Uy Ese me va a oler Vale No La tomamos Con calma Eso Cuidado Mira todos esos volateros Que me tengo que estar Tartando Para poder ir Esquivando huecos Es que es un reggae De huecos Por Dios Lo llevo en segunda No lo llevo en primera Porque están capaces Que se me apaga Cuidado Ah ese me lo más que Bueno ahorita Eso arriba Espacio Espacio Mija Espacio Me gusta que no se ha superado Tanto los huecos He tenido vehículos Que sufren Es más He tenido camionetas 4x4 Que sufren Estas vainas Eso con cuidado Vamos volantazo Vale Meterle ahí Perfecto No está tan fea La vaina Eso El bus es muy bueno Para estos huecos Oye Vamos a darle Con cuidadito Mira como me toca A mí andole Volantazo Para un lado Y para el otro Ah pero igual Ese me va a sorprendo Con estos huecos Este hueco es de los buenos Papá Los JG Baby Maxi Son de los buenos Estos no son cualquier Huecito Estos son de los buenos Listo Con cuidado Ya Ahorita Salgamos De esta huecamenta Ya Dios Ya me ven en los brazos Esto parece No un runner Están esquivando huecos A ver se pasa Para bañar el volante De tanto estar Donde le trajín Cuidado Los huequitos Cuidado En el barranco Despacio 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 Pero me gusta Creo que la voy a poner A prueba La próxima De aquí A la A la cerradero Hay una cerradero Por allá de arriba Que yo creo que Ya más de una vez Lo hemos hecho Pero este bus Como se está moviendo En estos huecos Me dan las ganas De ir a probarlo Allá en esa trocha Que no me gusta a mí A ver que tal se comporta Mira veo una velocidad De 30 kilómetros Y no está sintiendo Los huecos No es que Me toman la mano Me toman el acelerador Y hasta ahí llega La suspensión Me toman el hueco Y hasta ahí llego Así llega la suspensión Del bucecito No pero tiene buena suspensión Y me gusta Esa está buena Para esas trochas Listo Creo que le puedo meter No la va a meter más No la va a meter más Cuidado Uy El hueco El hueco El hueco Eso Despacio Se ve Uy Para ese tío Y un pequeño Un frisazo Que me asustó Mira como esquivo huecos Papá Mira como esquivo huecos Hueco truck simulator Es que todo por no ir a dañar La suspensión Esto si es esquivando Se va a llamar así Esquivando huecos Como todo un profesional Papá Vea eso Vea eso No se ha hecho Ni uno por ciento Daño Creo que le hice más daño Fue allá en la salida De 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 Cajamarca Que le pegue Con todo el poste De atrás Que le he hecho más daño Ahí Que aquí en la propia En la propia En la propia Caracterita medio fea Cuando apenas salgamos De esto Le meto a tercera Ah papi a subir Listo Uy 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 Ya ahí sentí Oh epa Ahí sí sentí huecos Lo sentí Lo sentí Lo sentí A ver si lo sentí Un poquito Cuidado Ey Cuando sacaba Esta mano Huecos Es que toda la carretera De parreas Así Sí Toda la carretera De parreas Así Mira Y se no Y cayó neblina Aquí Uy parce Está cayendo neblina Vale Vete a molestir Mira todo este clima Tan raro Hay sol Y al mismo tiempo Hay neblina Espérate Yo lo voy a bajar Un poquito aquí Porque Yo aquí no veo Y esto no lo conozco Así con neblina Nunca le he manejado Ey Se lo está tragando el bus La neblina Se lo está tragando el bus Lo peor es que Padece que fueran Las seis de la mañana Y no Son las ¿Qué? Son las seis de la tarde Van a ser las seis de la tarde Y ya está cayendo aquí Arriba neblina Esto ya Da miedo De esta vaina Bienvenidos a Silent Hill Debo empezar a decir esto Por aquí En cualquier momentico Va Creo que llegamos a la finca Si Samarín Llegamos a la finca Venga Miramos Por aquí Hay más camis Carretera No Por aquí No hay más carretera Llegamos a la finca Menos mal que somos de turismo Aunque no es la vaina Que somos de turismo No tenemos con quien Comunicarnos Por ningún lado Que voy a activar El intermitente Para poder ingresar A la finca Que esto me da Bueno Aquí ya está un poquito Menos 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 Que menos Delinado Vamos a ver A ver Vamos a meternos aquí Buenas Llegó el de turismo Ay marica Aquí no es Más adelante Esa es la normal Aquí no es Aquí no es Aquí no es Ahora se apagó Este tiesto Ahí va Retta con cuidado Ahora si me abrieron la puerta Buenas Buenas Bienvenidos Bienvenidos No se No se Ni como Se llamará Esta finca A mi solamente Me dijeron Lleguela Allá Y listo Uy Parce Es que esto Ni se ve Que carajos Hay en esta finca No se Yo voy a parquear Donde pueda Yo no voy a ponerme A hacerle mucha vaina Porque aquí no conozco Voy a parquear Donde pueda Vamos a darle Con cuidadito Eso parce Échale Reversa Ele mono Ele 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 Hágele papi Que el golpe Avisa Cuidadito Ahí ya están Desplegando el bus Y me subían La acera Que pena Señoras Muy buenas Como me les va Servicio De turismo Ay yo ya La puerta abierta Ahí está Me bajo del vehículo También ahora aquí La puertecita del conductor Y hemos llegado A esta finca Que se encuentra En lo más alto De una de las De las lomas De Anaime Pero bueno Mi gente La cámara está aquí arriba Dios mío Todavía no me acostumbro Amigos Yo creería que Esta ha sido La ruta Del día de hoy En realidad espero que les haya gustado bastante Ya saben que si ustedes tienen un mod Que les gustaría ver Abajo en la descripción También tienen mi correo Para que me puedan enviar Cualquier mod Que ustedes tengan No siento más Nos vemos Y hasta la próxima